¿Qué es un vector? Si yo pongo los ejes Vamos a poner uno facilito Esto es un vector Es una línea que va de un punto a otro Y que tiene una dirección que es la recta que sigue Y un sentido, en este caso es hacia aquí Para calcular las componentes de un vector Se resta este punto menos este Este es el punto 4,3 Y este es el punto 0,0 Así que este vector, lo vamos a llamar U Es 4,3 menos 0,0 Que es el vector 4,3 Esto también se puede expresar como 4Y Y es un vector unitario En la dirección positiva del eje X Este es el vector Y Esto quiere decir que esto es 4 veces el vector Y Y 3 veces el vector J Así que el módulo vale 1 Entonces, si te fijas Estos dos vectores son perpendiculares Forman un ángulo de 90 grados Y unitarios Forman una base Entonces, esta es la representación de este vector 4 en el eje X Y 3 en el eje Y Entonces tú, sabiendo esto Puedes dibujar el vector Ahora Un vector también se puede representar El mismo vector Dando el módulo Es decir, lo que mide el vector Y el ángulo que forma Si yo te doy un ángulo y un módulo Te digo el vector Si forma un ángulo así Y te digo el módulo También lo puedes dibujar Entonces, ¿cómo se pasa? De esta forma a esta forma Esto se lo he estado explicando a Paula ahora Es lo mismo Por Pitágoras Esto mide Vamos a poner que esto mide A Y esto mide B Este sería el vector AI más BJ ¿Vale? Yo puedo calcular el módulo del vector Al que le voy a llamar M Por Pitágoras Porque es la hipotenusa de este triángulo Sería A al cuadrado más B al cuadrado ¿Vale? En nuestro caso Si miden 4 y 3 sería 4 al cuadrado más 3 al cuadrado Sería raíz de 25 que es 5 El módulo es 5 Y el ángulo que forman También se puede calcular Por trigonometría Este ángulo Alfa Es La tangente del ángulo Es El cateto opuesto Que es B Partido del cateto contiguo Que es A Entonces El ángulo es Larco tangente De B partido A En nuestro caso Sería el arco tangente De 3 Partido 4 Que es Calculadora Ahí está 36,87 Entonces Este vector Se puede representar Como el que tiene Módulo 5 Y forma un ángulo De 36,87 Grados Esto es equivalente A esto Son dos formas De representarlo Entonces En un problema De lanzamiento parabólico Te dan El módulo Es decir Se lanza Con una velocidad De 20 metros Partido segundo Formando un ángulo De 30 Con lo horizontal De 30 grados Entonces Ya sabemos Cómo pasar De esta forma A esta forma Pero es que Los problemas Te lo dan al revés Te dan esto Y lo tienes que pasar A esto Porque tienes que Descomponerlo Para saber La velocidad Que lleva en X Y la velocidad Que lleva en Y Entonces Si yo tengo El módulo Y el ángulo Puedo decir Que El seno Del ángulo Es El cateto opuesto Partido La hipotenusa Y el coseno Del ángulo Es el cateto contiguo Que es A Partido de la hipotenusa Entonces A partir del módulo Y el ángulo Puedo sacar Tanto A Como B B sería M por el seno Del ángulo Y A sería M por el coseno Del ángulo ¿Cuánto daba el ángulo? Nosotros teníamos Que el módulo Era 5 Y el ángulo Era 36,87 Grados Entonces Para sacar Las componentes Del vector Velocidad Vamos a suponer Que fuera una velocidad Sería La componente X Sería El módulo Que es 5 Por el coseno Del ángulo 5 por coseno Efectivamente 4 Y la componente Y Sería 5 por el seno Del ángulo Que si lo hacemos Da 3 ¿Vale? Entonces Esta es la componente X Esta es la Y Este vector es 4Y Más 3J ¿Pero tú hiciste Otra cosa? Que no era eso Por trigonometría también Me dijiste Hay dos formas De hacerlo Esta es la primera Y después había otra cosa Por trigonometría Que no era esto Era otra Que no Te digo yo que no a ti No, te digo que es Cuando me salió Me estoy equivocando yo De cosas No sé explicarle lo que es